Creo que estamos ya. Hola amigos de Youtube, somos PureMes y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, vamos a jugar a lo que sería Monster Hunter Freedom Unit y bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, ¿no? Bien, os voy a enseñar básicamente fundamentos de lo que sería la esta de exploración Vamos a comenzar aquí, os explico, esta misión es entregar un filet al punto, ¿vale? Conclusión, vamos a tener que coger un trocito de carne, es que esto ha sido un fail y ya sé lo que tengo que hacer básicamente Vais a veniros aquí, cogeis el equipo necesario, que sería todo en este caso Sobre todo esto, ¿vale? Pero lo vamos a coger todo Creo que me han dado ahí ración o carne cruda, no, no sé Vamos a afilarla porque le he dado ahí fail, tope fail Asado portátil, parece que no se puede usar Vale No sé por qué, pero no se puede Uy, que me caigo con la esta Bien, vamos a darle aquí Y ahora lo que tenemos que hacer es coger Carnecita de estos, digamos, mamús o lo que sea Ahí está Y está muerto, es fácil, son bastante facilitos Y como veis, despezamos y tenemos nuestra carne cruda necesaria para la misión A ver, vamos a matar a este también Ahí está Bien Despezamos rápido Venga, despieza Ahí está Bien, ya tenemos dos, así que nos vamos a ir Oh, creo que se puede hacer aquí, la carne cruda Aquí Vamos a hacerla aquí, si se puede Asador portátil Oh, vale Bien Hemos hecho un fail Ha pasado antes lo mismo Muy mal Habéis visto que ha sido carne tostada Entonces necesitamos carne al punto Bien Tenemos aquí carnecita todavía Vamos a intentarlo una vez más Guay, filete poco hecho Madre mía Qué exigencia Bueno, estoy subiendo este juego básicamente también Por matar el mono que tengo con este juego No lo encuentro por ningún lado Para Play Y claro, no tengo ninguna otra consola en la que salga Que no sé por qué no ha salido un Metal Hunter Monster Hunter, perdón Eh, decente para Play, Xbox o PC Y si ha salido decente Pues no sé, no lo tengo Bien Guardamos Y cogemos Dame tu carne Mira ese como sea Pues voy a tener que matarlo también Bueno, ese no que se va Pero este rápido sí Este sí va a morir Corre, corre, corre Vale, tío, se para, se para No entiendo por qué Uuuu ¿Qué te ha pasado? Bueno Bien Muere Ahí está Vamos a coger su carnecita Allá hay más Pero un momentito Si me permitís Voy a cambiar los controles Porque No sé Por qué me va ahí Un poquitín Raro Up Up Abajo Izquierda, izquierda Derecha, derecha Ya estarían cambiados ¿Vale? No es tanto Es que Un momento Un momento Que la hemos liado Parda La hemos liado Muy parda Bien, bien, bien La hemos liado La hemos liado Pardísima La hemos liado Pardísima Voy a cambiarlo Rápidamente Crucita Crucita arriba Aquí Crucita Abajo Acá Izquierda Derecha Me parece que ya estaría bien Vamos a ver Sí, pero es que Esto El control del personaje No sé por qué No sé por qué Si es por mi palanca Que está un poco trillada Por eso estoy ahí Pensando que puede ser eso Puede ser por la palanca Entonces lo que voy a hacer Es esta palanca La voy a cambiar Por Crucita Quizá vaya mejor Sí Va un poquitín Bueno Va 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 De lujo Con nada Con crucita A la vieja usanza Bien Y bueno Yo creo que Con tres tocitos de carne Ahí está Vamos a hacer nuestra esta Oh Bueno Voy a matar a este Ya que estamos Pues no te protejas Colega No Se escapa Se escapa Bueno Corro más que tú Vale Nada Bien Vamos a ver Vamos a hacer carnecilla ¿Estáis listos? ¿No chicos? A ver Vamos Fijarnos Vale Esto está rojo Amarillo Carne tostada Carne tostada Pero cuánto tengo que esperar Puta Uff Sí joder Bien Pues tenemos Ya tenemos nuestra Nuestra carne Así que nos vamos Rápidamente Y hacemos otra Misioncita Porque Madre mía Me iba a tirar aquí 80 años Vale Vámonos 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 átomos Muere No sé ¿Para qué viene este? También quiere morir O muere ¿Vámonos átomos 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 Regresando al pueblo en 20 segundos Pues muy bien, vamos a hacer algún gestito Bueno, pues ahora vamos a hacer alguna misión de arma De matar a algo Muy bien, chicos Ven, venidos para acá Venidos al mundo de Pure Gamers Saludamos Buenas, buenas, suscriptores Muchísimas gracias Mola, mola, mola Monster Hunter mola, me mola, me mola Me mola este rollito Misión cumplida Bueno, pues vamos a ver otra misión Recibir recompensa Ahí está Fin Vamos a quitar esto Nos dan dinerito Es como para meterte en el juego La verdad es que mucha historia no tiene este juego Eres atacado por un dragón Una especie de bicho grande Y claro, este Pues te rescata alguien del pueblo Te rescata alguien del pueblo Y ya pues te quedas aquí Tienes que ser como su nuevo cazador Bueno No es muy buena la historia Espadas dobles Triángulo cortar Triángulo círculo Ataca con impulso Cortar con giro a la derecha Cortar con giro a la izquierda Bien Tenemos dos armas Este es el tutorial de las dos armas Vámonos por aquí Bueno, es un chico, ¿vale? Aunque penséis que es una chica Es un chico Y ahora hay que matar Eso, eso hay que matar Vamos a ver No, no, no No hemos despistado Rápido, rápido, rápido Ah, no Me ha mordido, me ha mordido Cosa que no queríamos ¿Está vivo? No Ahí Enseñando quién manda Pues ahora vamos a ver Qué arma tienes Piel de Geprey Son cinco la misión Así que lo vamos a hacer Lo más rápido posible A ver Ataque con impulso Ahí está Círculo Bien No sé qué es eso Pero seguimos Ahí está Ahí está nuestro objetivo ¡Uaaaaaah! ¡Que te matamos! Vamos ¡Oh, que me quita vida! No sé por qué ¿Qué estoy haciendo? ¿Un ritual aquí satánico? ¿O qué estoy haciendo? Pues, muere, muere Madre, me ha marquita Un vida, eh Ahora vamos a tener que comer Vale, vale Se vuelve loco Se vuelve loco No, no Hay que pillarle Hay que pillarle tranquillo a esto Cuando se lo pillas Pues tiene pinta de ser un buen juego Estos no son los Geprey Pero Uy, pues Estoy cansado No son los Geprey Son saltarines Ciervos saltarines Pero vamos a matarlo Ahí está ¿Qué arma? ¿Qué lleváis por aquí? Venga, en el suelo Pied de Anteca Son Anteca Son los Ciervos saltarines De toda la vida Tenemos que irnos por esta cueva ¿Vale, chicos? Hay que encontrar Mmm Mmm Guía Preys Aquí está Guía Preys Llevamos dos de cinco Y cuando los matemos Con estas dos armas Pues Se habrá cumplido la misión Es una especie de tutorial de arma Entonces Como es la misma misión Tutorial de arma Para todas Veréis Una de cocinar Veréis esta Que es La que vamos a denominar Tutorial de arma Ya haré otras Subiré otras Bien Estoy cansado No, vale Vamos a matar A este Y a este también No sé Eso es como un giro raro Madre mía Pero Peta fuerte Peta fuerte Y sin querer Mato a la vispilla Bien Nos queda uno Voy a desenvainar No Al revés Envainar O como se llame O guardar el arma Porque es que no sé Tenemos objetos Se me ha olvidado coger objetos Siempre hay que cogerlos Chicos En el baúl azul Intentar siempre cogerlos Yo porque soy tonto Y no le he cogido Pero hay que cogerlo Y aquí está Nuestro último objetivo Bueno Nuestro dos últimos objetivos A este va a morir rápido Bien Objetivo conseguido Y cuando cumpláis un objetivo Se os lleva Al pueblo Fácil Que le transportan Así que No os preocupéis Si os pilla lejos Pues mira Yo creo que es una ventaja Vamos a coger algo Aquí Y bueno Bien Pues ya estamos aquí Con lo que sería Uy Me estoy helando de frío Ya estamos aquí Vamos a ver los objetos Se puede usar Para fabricar ropa No sé Ahora mismo Ahora mismo No podemos hacer Y la anteca Uh Vale Porque están mirando Para atrás Y me lo mato Es cosa curiosa Ese objeto No sé lo que es No tengo objeto Y antes de darme de frío Voy a coger plantitas Hierbas montañas Hierbas montañas Vale Vamos a hacer Algunos objetitos Algunos gestitos aquí Baile Misión cumplida Vamos a hacer otra Y vamos a terminar Con este primer vídeo De Monster Hunter Espero que os esté gustando Si os gusta Pues ya subir alguna misión De estas verdaderas Es lo único que he jugado A este juego Ha sido Misioncitas de estas De ensayo O de tutorial Porque quiero enterarme bien Aunque no me entere muy bien Porque lo quito rápido Pero bueno Las dos espadas No me han gustado mucho Prefiero mi espadita Normal Vamos a ser sinceros Si tenéis la bolsa de objetos llenas No podrás recibir la recompensa Vamos A la caja de objetos Se ha enviado el objeto Bien Lo vamos a llevar todo allí Bien Acabar entrenamiento Info de cazador Ah vale Solo hay de fundamento Pues bueno Vamos a hacer ¿Veis? Tenemos dos de fundamento Vamos a hacer recogida Ahora busca miel Si rebuscas por el campo Seguro que te topas Con objetos inesperados Eso es algo Que has de conocer Todos los comensos Vamos a hacerles este Fundamentos De entrenamiento básico Recogida de miel Pues el título Lo voy a llamar Monster Hunter Los ciervos saltarines Recogida de objeto Necesitará cierto equipo De recogida Pero yo te la caja de suministro Y coge tus cosas Bien Lo primero chicos Dos cajas de suministros Que es esta Cogemos el mapa La piedra de afilar Esto Raciones Por si nos matan Pico Red bicho Ah Una red para atrapar bichos Muy bien Uy No 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 Vale Nos vamos por acá Uy 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 Casi nos matamos Nuestra espada Es verde Significa que creo que mata Vale Cinemática Esto que podrá significar Hmm Ahí hay lucecitas Quizá haya algo Vamos a ir a por él Pero tengo una lucecita Otra cosa que he dicho No pases de ello Ah no Son insectos Bien Hablemos de la red de bichos No se puede usar el equipo de recogida Pero si hay un punto de recolección Designado Desaparece la tene de marca X De tu ventana Ya puedes usar tu dote de recolección Mueve la red de bichos Alrededor de su bicho A la caza de insectos Sí Si no se rompe Después puede usar el pelo a veces Bien Bien Pues ahora nuestra misión Va a ser Recoleccionar bichos Esto es lo bueno Este tipo de Los bichos estos grandes La especie de mamut Estaban por donde No se Donde revoloteaban Estos no te atacan Si no atacas Entonces es una ventaja Iiii Vale Estaban por aquí No no por aquí Vale Pues voy a coger Vamos a cambiar de arma Esto ¿Por qué no me deja tío? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pon Pon Aquí Aquí Ahora hemos cazado algo Ahí está Bicho amargo Está gracioso Ahí está El primero se Ahí está O sea Os he visto Bicho amargo Bien Info de misión Vale Nuestro principal Popo Entrega dos botes de miel Otra elección Ahí vas a aprender A recoger miel Pero más aromática Un placer para el paladar Bien No sé a dónde tendríamos que ir Esto ¿Qué es esto? Bicho amargo Minipiedra Ración Pico Tendríamos que ir a una zona de pico Para encontrar miel Qué raro Voy a ponerme esto más Porque no lo puedo usar Y si uso algún objeto que necesite Pues no me gustaría Consejos Esa hay una especie de tutorial No sé a dónde ir Hay que extraer Es que lo de la miel No sé Porque con pico No necesitamos No se puede conseguir miel Entonces No entiendo Por qué Por qué habría que usar el pico Pero aquí Si mal no recuerdo Había una zona de pico Bueno Hay cinemática Ah bueno La miel puede ser de los insectos Esos no Claro Ah míralo Míralo Vale Hay colmenas Hay que ir a por las colmenas No sé a mí me pirran Porque todavía no coinciden Que no recolectase objetos Vale Vamos a conocer Acepta zona Ese tipo Suele esconderse Vale objeto Punto de recolección Coger objeto Armas en fundado Guardar armas Bien Bien chavales Pues vamos a ir A los puntos de recolección Tenemos que ir A por nuestra valiosa miel Que nos va a hacer Pasar este tutorial Bien Por aquí no era Es en la nieve Eso sí Uff No me quiero cansar mucho ¿Ahí había algo? Aquí 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 había algo Bien Esto es mío Esto es mío Miel Necesitamos dos mieles Bien Si no Info de misión Objeto entregado Vale Ya tendríamos Pero voy a coger otra Ahí está Porque a lo mejor Un día No me hace falta Y ya tenemos Bien Pues bueno chicos Ya hemos terminado la misión Nos vamos a ir al pueblo La vamos a mandar Y esto va a ser Básicamente La No por aquí no Esta es la mecánica De este juego Ahora mismo son misiones sencillas Pero ya si queréis Subo Misiones Donde Son Bichos más grandes Y todo También quiero Obtener un poco de experiencia Porque soy muy malo En este juego Un juego que es de PSP Ya os digo Uy Bien Lo vamos a ir Vamos a matar a este ¿Qué arma llevamos? Ah la espada Me la guardo Me la guardo Aquí Corremos Pues bien Mirad los pájaros eso Es decir El juego está muy bien diseñado Eso es un globo estático Pues ok Vamos a recibir A mandar esto Y terminamos Aquí Bien Mirad que musiquita más chula Ahí está 20 segunditos Que nos va a dar tiempo Para Para deciros Muchísimas gracias Por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Y Saludos Gracias Por ver el vídeo Os aplaudo Y os voy a decir Una ovación Vale No me ha dado tiempo Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado Tanto como a mí Un besito Adiós No me hagan No me hagan Gracias.